¡Mira! ¡Mira! ¿Quién eres fuera acá? ¡Rujer! ¡Rujer! ¡Empisó por allá! Tu coge ya con las Tierra de Araña. La puede tomar con lo tierra. ¡Tengo que tomar más grande aprovechando menos que la Tierra! ¿Tú qué te pasa? Ah, pero como está el fin de hotel, si tú quieres participar... Ya que la sala está ahí funcionando, ya.